Bomba Su lindo cuerpo, su boca bella, son como estrellas que quisiera alcanzar Me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco y no dejo de pensar que la puedo tener Algún día, y que ya será, todavía, una mujer así, en mi vida, jamás he tenido Todavía El otro día la vi bailando, y todo el mundo boca abierta se quedó Me tiene loco, pues tiene algo, no sé qué cosa que me saca de control, quisiera apretar La cintura De esta mujer De esta burla Quiero ver mover Sus caderas Mira, quiero a ella Como quiera Me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco, su modo de mirar Me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco y no dejo de pensar que la puedo tener Algún día, y que ya será, todavía, una mujer así, en mi vida, jamás he tenido Todavía Oye, que swing Jejeje Eh, 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 papi rosario, mira que swing tiene esa negra Me tiene loco, 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 me Me tiene loco amarrado, por ella estoy apiciado, me tiene loco y quedao, me tiene loco, me tiene alelao, me tiene apiciado, me tiene alocao, por ella estoy quedao, me tiene loco esa nena, pero que chula que buena, miren que nena muy buena, me tiene loco. Ay, Tony, te lo dije, me tiene loco. Ay, Tony, te lo dije. Ay, Tony.